muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal soy Robert Gutti y ha llegado la hora de hablar del huawei nova plus un teléfono que viene pisando fuerte en la gama media si queréis saber por qué os recomiendo ver el vídeo completo ya que voy a hacer un breve revisado de todas sus características algo que a muchos le va a sorprender y luego hablaré un poquito de lo que me gusta y no me gusta de este terminal vamos a ver el vídeo no dejéis pasar ni un minuto bueno lo primero que salta a la vista es su diseño huawei sigue manteniendo el diseño de aluminio con todo su contorno bordeado o cortado o como lo queráis llamar con un diseño 2.5 de en la pantalla y todo su bisel como digo en el contorno dándole un aspecto bastante premium y bastante llamativo en su parte trasera logotipo sensor de huella dastilar flash con dos colores su cámara que sobresale como podéis ver en la parte delantera también está el nombre huawei su cámara delantera y bueno sigue conservando también en su parte inferior lo que es las dos ranuras que dan apariencia como si fueran dos altavoces pero como sabéis tan solo este sería el altavoz y este donde esconde el micrófono usb tipo c en el lado derecho tenemos tanto el botón de power como el volumen arriba y volumen abajo parte superior conector de auriculares más micrófono cancelación de ruido y el slot para las dos posibilidades que tenemos que es dos nano sim o una micro sd más una nano sim bueno tenemos una pantalla full hd de 5.5 pulgadas un panel ips a 401 puntos por pulgada o pixel por pulgada bueno en este caso huawei ha optado por usar un procesador snapdragon el 625 en lugar de los kirin que ellos fabrican se trata de un procesador bastante potente de 8 núcleos con una máxima de 2 gigahercios en la gráfica tenemos la adreno 506 como dicho anteriormente una pantalla full hd de 5.5 pulgadas una memoria ram de 3 gigas que no están nada nada mal y un almacenamiento en este caso de 32 gigas lo que nos queda aproximadamente 24 como podéis ver a través de este programa este huawei nova plus está corriendo bajo la versión de android maxima low 6.0 y con la capa de personalización es muy 4.1 como podéis ver pero que está previsto vaya a recibir android no guard android 7 pasando en muy 5.0 la batería con la que contamos es 3340 miliamperios que ya anunció que es lo que prácticamente más me gusta de este teléfono ya que tiene una batería excelente en su cámara trasera o su cámara principal tenemos un sensor de 16 megapíxel que es capaz de grabar hasta 4k y quiero recordar que también contamos con estabilizador óptico en su cámara delantera contamos con una resolución de 8 megapíxel tiene un peso aproximadamente de 160 gramos que no es demasiado elevado pero sí es cierto que se nota y un precio aproximado de 400 euros bueno vamos a pasar al apartado personal apartado en el que hablo de qué me gusta y qué no me gusta de este huawei nova plus bueno antes que nada quiero decir que esta grabación y este vídeo en concreto lo estoy grabando desde el nubia z11 plus a 1080 60 frames por segundo y que bueno el que me sigue en las redes sociales verá más adelante qué opino sobre éste y las distintas pruebas y demás que estoy haciendo ahora sí vamos a hablar como digo de este huawei nova plus y vamos a comentar de manera personal que me gusta y que no me gusta de este teléfono vamos a empezar por la parte que no me gusta porque creo que es lo mejor para al final dejar lo que lo que sí gusta lo que sí nos va a interesar a todos y bueno vamos a lo primero que no me gusta en su apartado estético es que sobresalga la cámara vale a pesar de que yo tengo una funda la cámara siempre queda muy al borde y sobresale entonces cuando la apoyo en una mesa en cualquier lado pues tiende a rozarse o tiende a golpearse aunque sí es cierto que a pesar de que roza más a menudo de lo que me doy cuenta no se ha llegado a dañar toda esta parte que quiero decir también como que no me gusta tiene que ver con algo personal y es su tamaño me gusta un tamaño un poquito más pequeño más ajustado a la mano en este caso se me hace un poquito grande dentro de las otras opciones que no me gustan de este teléfono es por ejemplo que no trae carga rápida este teléfono ya hubiera sido un punto para ser casi perfecto que tuviera carga rápida y otro apartado que tampoco me gusta mucho aunque engloba dos apartados sería que en la forma de grabar a 4k no me permite activar el estabilizador sí que es verdad que tiene un estabilizador óptico pero no llega a funcionar tan bien como cuando está a 1080p y por otro lado otra cosilla que podría ser mejorable sería que en condiciones de luz pobre hiciera mejores fotos y bueno ha sido poco la verdad hay poco que no me guste este teléfono prácticamente es casi perfecto si queremos entrar ya en detalles de que se ha resistente al agua y el polvo ya pasaríamos a un gama alta entonces ese apartado digamos que lo voy a dejar en el aire no es evidentemente me gustaría que fuera posible pero evidentemente está como digo en este precio tampoco sería viable bueno ahora me estoy grabando con el flash me estoy quedando ciego con tantas luces en la cara no sé si voy a poder hablar bien bueno pero vamos a intentarlo porque este es el mejor apartado el que todos queremos saber que me gusta o que tiene este huawei nova plus que tanto gusta y que está dando mucho lo primero y por lo que yo lo recomiendo siempre es que su batería es excelente o sea estamos hablando de que llega a 7 8 horas de pantalla jugando viendo vídeos de youtube navegando whatsapp facebook la verdad es que para mí con el uso que le doy igual tanto a este teléfono como muchos otros es el que más me ha durado y además con diferencia hablamos de he tenido el s7e he tenido el mate 9 tengo el p9 tengo muchos teléfonos por suerte por desgracia los he probado y puedo comparar y yo el uso es prácticamente idéntico en todos los teléfonos y este desde luego se lleva sin duda el número 1 en esto otra cosa por supuesto que me encanta y que a todos nos gusta es que graba 4k en cuanto veis un teléfono de este precio y ves que graba 4k dice joder dice de los pocos que hay y la verdad que bueno si hay gama alta que incluso no lo hacen todavía porque no comprar este teléfono si este punto es muy positivo dentro de esto encima tenemos que saber que tiene estabilizador óptico que a pesar de que como he dicho antes en la parte negativa no puedo activar el estabilizador digamos digital si es cierto que si hace su función el estabilizador óptico aunque no es tan perfecto o no queda tan perfecto como cuando grabas a 1080 puntos que puedes activar ambos pero sigue siendo un puntazo hablando de cosas curiosas de un puntazo como he dicho hace un momento tenemos en su cámara selfie o su cámara delantera la opción de maquillarnos o sea podréis ver opciones algo muy gracioso es que te puede salir de tu foto con los labios pintados con maquillados distintos efectos que no dejan de ser una nota de color y una cosa muy graciosa y que llama mucho la atención a todo el color otro apartado positivo y que a mí me ha gustado es su altavoz la verdad que suena muy alto y para el que le gusta escuchar vídeos y demás a buen volumen este teléfono la verdad que suena bastante alto y bueno para los jugones este teléfono además de la batería como he dicho antes es que no se calienta prácticamente por lo tanto eso es también bueno aunque bueno lo normal es que se caliente algo no pero sin embargo este teléfono la verdad que no sé si es porque lo he cogido prácticamente en invierno pero no se calienta prácticamente nada por supuesto otra cosa que me gusta muchísimo es que estamos a punto de recibir android 7 y por supuesto esto de tener actualizaciones en unos teléfonos incluso gana media o gana media premium pues es un punto positivo también y para rematar enlazando todo esto otro apartado que me gusta es su rendimiento tiene un rendimiento muy bueno y la verdad que no ha tenido ningún problema prácticamente con nada bueno pues aquí ha quedado el vídeo espero que os guste hemos hecho un repaso de sus especificaciones hemos hablado un poquito de su diseño de que me guste que no me gusta que si es verdad que es algo personal pero hay muchos aspectos que quizás muchos no valoren o no conozcan o simplemente no lo valoren porque no lo conocen y aquí os dejo un vídeo espero que os guste que sigáis mis redes sociales que sigáis al canal de youtube tengo distintas cosas que hacer todavía tengo el mes 9 también por hablar de él tengo el nubia z11 que recuerdo que es con el que estoy haciendo este vídeo y con el que mandaré a subir algunas pruebas y comparativas que ir haciendo poco a poco conforme vaya sacando tiempo sin más espero que os guste que le deis a un like porque este trabajo casi que lo hago gratis y nada más que espero eso los likes de vosotros y vuestros comentarios positivos o incluso críticos o si hace falta negativos pero críticos y constructivos y nada un saludo nos vemos el siguiente vídeo y